VACILANDO Muy diferente, ese concepto, que ahora mismito yo le traigo, que caliente que es mi gente Bum, 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 bumbata, bum, 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 bumbata, llegamos, ja Bien relajado, con este estilo bien riquito, y nosotros los cubanos, oye, te lo repito Con este estilo bien riquito, y nosotros los cubanos Cannavalera, baila por vida, tu pena con mi trompeta Cannavalera, baila por vida, tu pena con mi trompeta Rompe el cuero, mamá You wanna move? ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.